Servir a tu país en el Ejército de los Estados Unidos es una decisión que te cambia la vida y es todo un honor. Sin embargo, si la vida te obliga a dejar el servicio activo, tu servicio no tiene por qué terminar. Puedes continuar en la Guardia Nacional del Ejército. Aquí trabajarás a tiempo parcial y todos tus beneficios de educación y salud pueden hacer la transición contigo. Tienes la libertad de vivir donde elijas y construir la vida que quieras. Obtén más información sobre cómo puedes volver a casa con la Guardia, hablando con el asesor de carreras del componente de reserva de tu instalación. ¡Gracias!